Lombardi ¡Gitano, viajero! ¿En dónde está gitano? ¿En dónde está gitano? ¿En dónde está gitano? Eso es un atrasame ¿En dónde está gitano? ¿En dónde está gitano? ¿En dónde está gitano? Ah, está al pan, va a ir a la mano ¿Qué es? ¿En dónde está? ¿Está empadando? 45,12 en de reuniones ¿Pas? ¿En dónde está? ¿Eso te escucho? ¡Ok, no, no! ¡²! ¡Segs!